Hola, ahora las regiones no tienen que ir hasta Bogotá, porque el Ministerio TIC está presente en ellas a través de los gestores TIC, quienes son los promotores activos de las tecnologías de la información y las comunicaciones como medio para disminuir la pobreza y generar empleo. Ellos se encargan de llevar la bandera de nuestra revolución digital a los alcaldes y gobernadores de sus respectivas regiones. Su trabajo es vital para inspirar a los mandatarios locales para que consideren las TIC como la mejor herramienta para el logro de su plan de desarrollo y también para que trabajen de la mano con los secretarios TIC para lograr los objetivos conjuntos entre el Ministerio y los entes territoriales. Gracias a la labor de nuestros gestores, los alcaldes y gobernadores de todo el país ya tienen la oportunidad de conocer de manera directa la oferta que el Ministerio TIC tiene para ellos. Los invito a que se contacten con el gestor TIC de su departamento y le hagan llegar las necesidades TIC para su región, para que ningún colombiano se quede por fuera de esta revolución digital. Yo soy Arroba M. Carolina, usted un abrazo digital para todos.